...históricos, importantes, que tenemos que tienen que ver con nuestra sangre, ¿no? Cosmopolita, con nuestros antepasados, con nuestros abuelos y bisabuelos y tátara, ¿por qué no? Estamos hablando de la sociedad española, del edificio en donde hoy funciona desde hace algunos años. Este año cumple 25 años, el Colegio Hispano, nada más y nada menos. Un edificio bellísimo, con tintes, por supuesto, españoles mezclados con moriscos, un diseño arquitectónico que es buscado como Declaración de Patrimonio Cultural y Arquitectónico de la ciudad de Río Cuarto. Desde hace muchos años, esto viene siendo pedido por la sociedad española, por su presidenta, por las diferentes comisiones a lo largo de los años, pero nunca los ediles trataron este tema en el Consejo Deliberante. Ellos argumentan que no buscan un rédito económico con esto, sino que simplemente el edificio sea mantenido como tal, sea resguardado, porque tiene que ver con nuestra historia y con nuestra identidad como ciudad. Allí está nuestro móvil para mirar hacia arriba y ver de qué se trata este edificio histórico. Adelante, Marce y Andrés. Gracias, Pauli. Bueno, en este momento ustedes tienen la posibilidad, al menos los que nos siguen por las frecuencias televisivas, de ver una imagen preciosa que está registrando en este momento Andrés, bien al frente de esta esquina tradicional como es la de Constitución y Fodringal. Y vos decías, ¿no? Uno de los lugares distintivos de la ciudad. Ahora, rápidamente para recapitular, el próximo 11 de noviembre, Río Cuarto va a estar cumpliendo 234 años. Y este edificio que está mostrando Andrés en esta bella imagen tiene 144. Es decir, a los 90 años de Río Cuarto, cuando Río Cuarto estaba incipiente, estaba ya presente este edificio de construcciones moriscas que uno va observando y que tiene, claro, está diferentes entradas tanto por la calle Constitución como por la calle Fodringal, donde ocupa gran parte de esa manzana, en virtud que pegado a esta está el salón de la sociedad española, con lo cual ocupa gran parte de este espacio. La conducción de la sociedad española de nuestra ciudad, tal cual como decías, Pauli no abandona su sueño, insiste, la necesidad de que este edificio ubicado aquí en Constitución y Fodringal, en pleno microcentro de la ciudad, se ha declarado Patrimonio Histórico por el Consejo Deliberante con el objetivo de preservar su particular arquitectura. Uno sigue, si uno sigue este trazado a 100 metros de aquí, uno tiene el Museo Histórico Regional y tiene muchísimas casas sobre calle Alvear, donde precisamente está gran parte del acervo arquitectónico que tiene nuestra ciudad. Aunque el proyecto y sus argumentos se presentaron hace ya algunos años, el expediente nunca fue tratado por el Consejo Deliberante, por eso desde la Comisión Directiva de la institución, que el mes pasado cumplió 144 años de vida, reiteraron el planteo para que las autoridades locales vayan tomando nota. Es una buena posibilidad, es un hermoso lugar para mostrar también el río Cuarto que muchas de las veces no vemos, en el que andamos muchas de las veces o más de una vez apurados, y uno no se frena, no contempla, no se pone a ver los diferentes lugares que hacen de río Cuarto también una ciudad con un montón de encantos ocultos, tal es el caso también de esta bella edificación que tenemos aquí en la esquina de Constitución y Fodil. La verdad que sí, y uno por ahí quiere hacer el raconto personalmente, me pasa en que por ahí la guía, en algún momento Sandra Santa Cruz, hacía la guía de los principales lugares históricos de la ciudad de Río Cuarto, ¿recordás? Bueno, me parece que este punto no era una visita, ¿no? Como para desandar un poco la historia de Río Cuarto y de nuestros antepasados, no está considerado, y fíjate vos el lugar central que ocupa en la ciudad, digo, la calle principal, nada más y nada menos, la que cruza de norte a sur. Claro, totalmente, la que cruza de norte a sur y que va tomando diferentes nombres, bueno, aquí en el enclave principal, estamos a 300 metros de la plaza central, y en una ciudad en la que casi te diría el 2003, 2004, para aquí, en la última década y media, como para decirlo de alguna manera, hubo muchísimas construcciones horizontales que fueron dejando de lado también esas construcciones añosas. Por eso, digamos, el valor y el vigor que tienen que tomar desde el arquitectónico, de reserva histórica de la ciudad, del Río Cuarto que fue, pero del Río Cuarto que también es, me parece, digamos, que pueden coexistir absolutamente las nuevas construcciones con estas tan bellas. Hermosa. Y me parece que es un dato no menor porque viene quedando casi solita en este sector del microcentro de la ciudad, en donde Alviar todavía sigue conservando aquellas fachadas de casonas viejas y no muchos puntos más de la ciudad. Quizá me animaría a decir la zona cercana al boulevard como para tener presente el Río Cuarto que pasó. Bueno, la verdad que sí. Bueno, siguen insistiendo entonces. Ojalá que se trate en el Consejo Deliberante y que sea mantenida, aunque sea la fachada. Sabemos que a veces en muchos edificios lo que se mantiene justamente es la fachada y después puertas adentro se hacen las refacciones correspondientes para la funcionalización de determinado edificio. Depende de lo que vaya a funcionar ahí. Ahí estuvo el Hospital Español, por ejemplo, Marce. Funcionó un hotel, una aparte, una confitería, una galería con locales comerciales hasta que finalmente en 1995 ya se fundó el Colegio Hispano Argentino. Está cumpliendo 25 años, las bodas de plata el Colegio Hispano este año, ¿no? Con las puertas cerradas hoy, obviamente. Claro. Estaba exactamente de 1995 brindando un servicio verdaderamente importante con la necesidad de establecimientos educativos que tiene la ciudad. Lo del Hispano cobró un vigor realmente impactante. La sociedad española se había fundado por allá por el 4 de julio de 1876. Bueno, lo decíamos, si uno proyectaba la cantidad de años que tenía este edificio, que tenía la sociedad española y los años de Río Cuarto, ¿no? En los 90 años de la ciudad ya estaba presente la sociedad española gracias al trabajo del Grupo Inmigrantes Españoles que llegaron a nuestro medio, ¿no? Muy bien. Bueno, desde el centro de la ciudad con este edificio tan bonito, nuestro primer móvil. Muchas gracias, chicos. Abrazo grande. Hasta luego. Una interesante nota que vas a encontrar en la edición digital ayer a la tarde la hacía nuestro compañero Nicolás Chitán con toda la historia de lo que es la sociedad española y este edificio en particular y la búsqueda por parte de la presidencia de la sociedad española de que se ha declarado Patrimonio Arquitectónico en Río Cuarto. Gracias. Gracias. Gracias.